El arte digital no está sujeto a las leyes de la gravedad. El arte digital no está sujeto a ninguna ley natural, por lo cual es intangible, es algo que no podemos llegar a tocar con los dedos. Siempre necesitamos una pantalla, una interfaz que de alguna manera trabaje por nosotros para resumirnos esos unos y ceros en imagen. La pieza en sí misma sí que yo la concebiría como una pieza de arte digital o lo que ahora mismo se suele denominar como media art, arte medial. Lo que pasa es que la manera en la cual esa obra se comunica sí que tiene mucha cercanía con lo que es las artes escénicas y la performance. Lo reconozco que es arriesgada, pero me parecía muy interesante sobre todo para acercar al público de una manera presencial o digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!